El trabajo es poblador sin la de un maquillaje El niño viene de Olimpia, no lo talan, no lo hacen Alberto, imagínate, la gente del puerto se está poniendo el calor porque no hay apoyo ¡Vamos! 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 Lo que es, es parecido a Cuelas, tiene una circulación Sí, es parecido a Cuelas Y acá ha habido como pequeñas viviendas, se supone que sí pequeñas viviendas Porque hay partes, un dejetas, peces Es una cosa de locos, ¿no? ¡Maravillosa! ¡Mira! ¡Ese es mágico! Teníamos que estar aquí nosotros, igual a Cuelas, siempre llegamos antes que... ¿Qué más? No se supone... ...se supone... ...se supone que... Se supone...